El Ovo de Grilla, Paz y María de Salazar Y Asasuna Son tentación A fuego La que te dijo con vacío se llena cuando otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje no sabe pero se siente Te fuiste diciendo que recuperaste y te consigues de nueva novia Lo que ya no sabes que tú todavía me estás viendo todas las historias Bebé, ¿qué fue? Como se muestra al ladito Y se atontándome la use, sabes que yo errores no repito Y de tu nueva vez, por hombres no compito Que tienes buenas manos, por eso yo te tenía bonito Tú tienes que yo me puse a tu piel, más buena, más dura, más lejos Ya sea la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Vi lo que tu novia me pidió Eso no da ni la vida, yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Yo me pongo la cuenta, yo me río El barril y el pasaporte Estoy madura, dicen los reportes Ahora tú quieres volver Así que no estás así Quieres de arriba, yo soy mi idiota Sé que olvido que soy en otra Y ya te quedo grande en la bichota Bebé, ¿qué fue? Como se muestra al ladito Y ya no te hagan melo Si sabes que yo errores no repito Bebé, dile a tu nueva vez Bebé, que por hombres no compito Te dejé de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Tú te fuiste, yo me puse triste Más buena, más dura, más leve Volver contigo, never Fue la mala suerte Porque ahora lo he dicho Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estuve buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monofonía Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Estuve feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Y solo, bebé, que fue Como se muestra al ladito Que si ando te ando melo Si sabes que yo errores no repito Dile a tu nueva bebé Que por hombres no compito Ya que tiene buena mano Por eso yo lo tenía bonito Son tentación A fuego Siempre, siempre las primeras Porque llegaron las que mandan Las que tienen el control Y como dice mi coro Suéltalo Bebé, qué rico Bebé, qué fue Ya sé Que te quedó grande la brillota Ya sé Que te quedó grande Ay, se te ve Ya se te nota Bebé, qué fue Ya sé Ya sé Que te quedó grande la brillota Oye Que sé que mientas buscando Pero ahora yo estoy por otra cosa Bebé, qué fue ¿Qué? Ya sé Que te quedó grande la brillota Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que trae Bebé, qué fue Ya sé Que te quedó grande la brillota Ahora te canto el coro que dice Que te quedó grande la brillota Papi, lo siento por ti Por ti Que te quedó grande la brillota Pero te voy a decir así Que te quedó grande la brillota Pero le diste a mí de tu derrota Que te quedó grande la brillota En la cara se te ve En la cara se te nota Que te quedó grande la brillota Y con las manos pa' arriba Todo el mundo cantando Que te quedó grande la brillota Y con las manos pa' arriba Todo el mundo gozando Que te quedó grande la brillota Son tentación afuera Que te quedó grande la brillota Díselo mano Díselo no, no Rompechicho, rompechicho Que viva la soltería Que te quedó grande la brillota Que te quedó grande la brillota Oye, esto es a fuego Que te quedó grande la brillota Se calentaron los metales De su, de su, de su Que te quedó grande la brillota Tu mano grande, tu mano narda Díselo Mariale Que te quedó grande la brillota A fuego Que te quedó grande la brillota Que te quedó grande la brillota Síguelo así Báilalo Que te quedó grande la brillota Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Que te quedó grande la brillota Dale cintura que te quiero ver Que te quedó grande la brillota Oye, yo Rigo pasando Disfrutando aquí en Frikitona